hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe o noticiero del jailbreak te voy a poner en contexto en el momento en el cual estoy grabando este vídeo bueno tú ya lo estás viendo publicado apple todavía no hacía llegar los iphone 15 a las personas que hicieron de primero antes que todos la preorden y es tan urgente lo que ellos estuvieron realizando antes de que el común de los mortales tuviesen estos dispositivos en sus manos que lanzó una actualización hay es 17.0.1 y remeció a toda la comunidad en especial a la del jailbreak porque hay que estarlo diciendo es algo de emergencia los iphone nuevos todavía no llegan a las manos de las personas y ellos lanzan de antemano anticipado todo lo que es una actualización y ahora vamos a ver por qué tanta alerta porque tanta alarma porque tanta emergencia bueno no solamente liberó 17.0.1 sino que también sacó apurado una versión nueva para yo es 16.7 y 17.0.1 ambas en términos de seguridad son idénticas no traen ninguna mejora estética efectos animaciones emojis para nada las dos son iguales en términos de seguridad y es lo que te voy a compartir ahora pero fíjate nada más las palabras que estuvo utilizando matillo él en su cuenta de twitter dijo una nueva cadena de exploits ha sido parcheada no dijo que es un exploit una vulnerabilidad habla de una cadena entonces lo que vamos a ver ahora es una serie de vulnerabilidades que van atadas las unas con las otras y podemos ver ya esta luz allí al final del túnel que nos muestra que algo muy bueno podría venirse para todos los dispositivos escuchaste bien todos los dispositivos y sin jailbreak bueno vamos a ver el contenido de seguridad esto fue lo que apple estuvo mostrando ahora recuerda que si la por lo liberó en ios 17.0.1 todas las versiones que son vulnerables escucha bien es desde 17.0 hacia abajo incluyendo también 17.6 punto 1 bajando a cualquiera de las versiones de 16.5 cualquiera de las versiones de 16.4 16.3 punto 2 punto 1 punto 0 con todas es espectacular bueno volvamos entonces a lo que es el contenido de seguridad fíjate tenemos allí el primer eslabón de esta cadena es al kernel el segundo eslabón en la parte de la seguridad y el tercero es el del web kit cada una de estas vulnerabilidades fíjate las personas que lo estuvieron reportando tenemos a bill y amadie y acá vemos a bill y amadie y si venimos al primero del kernel tenemos a bill y amadie entonces son las mismas personas en cada una de estas vulnerabilidades veamos la primera aquí la del kernel dice que cualquier atacante hacker o persona puede estar elevando privilegios en el dispositivo allí en el kernel y luego dice que apple ya es consciente respecto a todo lo que es esta vulnerabilidad por eso mismo estuvo liberando 16.7 si vamos mismo sacar a la parte de la seguridad dice que se puede estar instalando una aplicación maliciosa que puede realizar el bypass a la validación de las firmas que uno hace a las aplicaciones ese sí ese es el olor a troll store y en ios 17 mira y la parte del web kit dice que se puede estar procesando contenido web que puede estar ejecutando un código arbitrario allí en el dispositivo así que es muy buena esta cadena de exploits que apple estuvo allí parcheando y de parte de estas dos personas recuerda muy bien los nombres bill y amadie porque vamos a ver más adelante también información sobre ellos ahora que debemos tener presente de que ya con todo esto tenemos ya la versión lista definitiva está confirmado comprobado troll store 2 para ios 17 y sin gelberg para todos los dispositivos bueno la persona que puede dar la respuesta a esta inquietud es lars obviamente opa 334 el creador de troll story se estuvo pronunciando sobre esto mismo y él dijo apple acaba de parchear troll store 2 será que lo vamos a estar teniendo bueno probablemente no pero quién sabe ya estuvo citando obviamente todo lo que es esa descripción que es efectivamente lo que hace troll store está realizando un bypass a la validación de las firmas que uno establece las aplicaciones cuando se instalan en el dispositivo es decir que ya no necesito del app store sino que troll son lo hace una vez y para siempre adiós al store adiós a idoti adiós certificado de desarrollador adiós cualquier otro método porque se instalan una vez y quedan ahí activas para siempre ahora otra cosa que estuvo añadiendo allí lars es de que bueno lo que él recomienda es que se esté evitando obviamente estar instalando ios 17.0.1 o 16.7 para que después no devuelvan hasta él llorando porque es el famoso sin yori pero dicho por este líder del jailbreak entonces nos dice que este exploit es similar al del core trust que es el que permite estar ejecutando troll store hasta ios 15.4.1 y bueno y con jailbreak en todas las versiones también incluida las de ios 17 pero la gracia es de lograr esto sin el jailbreak entonces dice que todavía está por verse si realmente funciona tal como lo hace troll store de forma nativa sin jailbreak y luego añade al final de que él es escéptico con esta información hasta ahora es decir que lo que nos está diciendo que está bien pensar de que podría ser nos podríamos ilusionar pero no se puede confirmar al 100% pero esta cadena es realmente sospechosa la pregunta viene a ser cuando esto va a ser liberado cuando vamos a tener llamémosle así este troll store 2 para todos los dispositivos en ios 17 y sin jailbreak bueno esa respuesta la van a tener bill y también maddie que son las dos personas que estuvieron haciendo este reporte a apple de bill sabemos que es un investigador de seguridad informática pero no tenemos ningún otro reporte de él en cambio si de maddie ya tenemos otra información ella es integrante del equipo del proyecto 0 de google y ellos siempre hacen públicas su vulnerabilidad es así que acá podríamos tener una chance de que esto sea público y finalmente pueda ser utilizado ahora cuando es que lo tendríamos si ellos hicieron este reporte apple y apple lanza esta actualización de emergencia sabemos que en este reporte está todo lo que es el apple security bounty eso quiere decir una recompensa que ofrece apple a estas personas que no tienen que estar haciendo pública todo lo que es su investigación hasta que apple lanza una actualización pero apple ya lo lanzó entonces ellos podrían estarlo haciendo allí público veamos estamos en septiembre podría pasar octubre noviembre y diciembre en este trimestre ellos ya podrían hacer pública todo lo que es esta cadena de exploits tal como la estuvo llamando matillo así que estos tres que son al kernel a la seguridad y al web kit ya podrían estar públicas antes que termine este año no pueden faltar estas preguntas cierto actualizo a 17.0 que es vulnerable no actualiza tienen que estar evitando a toda costa 17.0.1 y 17.6 porque si no luego van a andar volviendo llorando hacia él es el famoso hashtag el señor y así que si tú estás en alguna de las versiones que son inferiores a 17.01 es decir desde 17.0 y bajando luego 17 6 1 hacia abajo aguántate por favor y no actualiza tu dispositivo el viejo consejo de siempre instala este perfil que yo tengo en todos mis dispositivos si bien es para ello es 16 funciona también en ello es 17 para estar bloqueando las actualizaciones de ios y si algo luego llega a suceder llamémosle así un troll store 2 en ios 17.0 o un jailbreak ahí luego podemos estar subiendo con los perfiles que retrasan las actualizaciones cierto los famosos perfiles prohibidos se pueden estar ocupando tal como se podía hacer bueno efe ya no se puede 16.5 pero se puede hacer tendríamos tres meses más para estarlo consiguiendo que coincide justamente con los tres meses donde maddie y bill podrían hacer libre esta cadena de exploits y si esta liberación llega a ocurrir tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal al igual que con cualquier otra novedad relacionado con esto mismo porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao y